Este es nuestro arribo a donde esta la toma de agua aquí en las tablas este es el sitio exacto donde se produce el agüita que todos tomamos por ahí se escucha el rumor de que es el agua más limpia de Centroamérica no se si será cierto pero si podemos garantizar de que esta agua llega sin que la toque a ningún ser humano hasta el tubo de nuestras casas este es el agua del rebalso aquí se ven las tapas donde están las válvulas se puede apreciar el muro que se construyó para captar esta agua cuando se construyó el ecueducto tenía capacidad para 40 mil personas no sabemos a cuantas está abasteciendo actualmente la primera vez que lo vi era de color azul ella se destiñó vamos a enfocar la placa a ver que dice en ella esta es la plancha la plancha está bien esta es la plancha y estos son los que vinimos para alguien que me sostenga la cámara para salir yo también Hola, para mis hijos, mi esposa, aquí estoy en el lugar donde captamos el agua que llega hasta nuestras casas, ya la tocamos, es bastante fría, es un ambiente muy rico, aquí estoy en compañía mis amigos, muy bien, Fabián, Adrián, Roger y Don Noé, ahí estamos.